Niños de la escuela número 2, del equipo Los Enanitos, llamados ellos Lorenzo y Evangelina, participaron del desafío del dorado. Enviaron el video de una receta saludable, la mencionaron copa helada. Participaron con esto y ganaron en el departamento de La Valleja. Estuvimos hablando con ellos. Y primero, muy feliz de haber ganado, por suerte ganamos. Y la receta fue primero, hicimos con ayuda un merengue italiano, con la madre de ella, y después elegimos una fruta nosotros. Y nos dimos una idea por un postre que ella había comido antes en el parque. Yo había comido un postre que era santillí con frutilla, y nos dimos esa idea, pero en vez de hacerlo con una fruta, lo hicimos con varias frutas. ¿Qué se ganaron? ¿Qué se ganó la escuela? Dicen que iban a llevar útiles, porque los juegos, nosotros en realidad tenemos un juego ahí, pero es un peligro, ¿no? Nomás, ya mucha gente se ha lastimado en ese juego. Por eso queríamos los útiles, tipo cosas, tipo cuadernos para dar, cartucheras, lápices, pelotas para educación física, todas esas cosas para la escuela. ¿Y participaron ustedes dos? ¿El equipo lo forman parte ustedes dos nada más? Sí. ¿Y hubo una mamá que ayudó con la receta? Sí. ¿La de ella? La mía. ¿Cómo fue crear la receta? ¿Cuántas horas les llevó? ¿Cómo fue hacer el video para participar? Nos llevó una hora. ¿Cuál era la otra pregunta? El video. ¿Cómo lo hicieron? Y después, cuando ya habíamos sacado la foto e hicimos varios videos, los editamos. ¡Suscríbete al canal!